Yo me llamo Tierra J. Penn y estoy en contra de las tareas para la casa porque quitan tiempo para jugar, para estar con mi familia, hay que comprometerse a estudiar en el colegio para que nos quiten las tareas para la casa. Gracias. Yo estoy en contra de las tareas para la casa porque los niños no disfrutan el tiempo con su familia y no juegan en la casa y las tareas se hacen en el colegio, no en la casa. Estoy en contra de mandar tareas para la casa porque me quita tiempo para estar con mi familia. Yo estoy en contra de las tareas ya que estas, aunque en algunos casos sirven para estudiar, no en todos y no hacen perder tiempo para estar en casa. Además, la gente que le cuesta un poco en la materia debe estudiar personalmente y no perjudicar al resto del curso a que le manden tareas. Yo estoy en contra de las tareas para la casa ya que si el colegio no es para dormir, la casa no es para estudiar. Estoy en contra de las tareas porque no tenemos tiempo para jugar y estar con mi amigo y la familia y descansar y tener todo el día libre. Hola, mi nombre es Nicole Villauta y yo estoy en contra que hagan bullying porque le llenen los sentimientos a los demás y a ellos no les gustaría que le hagan bullying. Estoy en contra del bullying. Es malo que niños molesten a otros. Los niños no se merecen que los molesten. Hola, me llamo Gabriel Mafodi y estoy en contra del bullying porque si le haces bullying a los demás por el color de su piel, tal vez ellos te puedan hacer bullying a ti. Yo estoy en contra del bullying porque puede dañar físicamente o psicólogicamente a la persona y también en todas partes lo podemos encontrar en un colegio, en una cancha y también en una casa. Y podemos también evitarlo porque le podemos decir a un adulto lo que pasa y eso puede ayudarnos para mejorar que los demás aprendan que no hay que hacer bullying porque es malo para las otras personas. El bullying es como una enfermedad pero que le afecta al niño o a la persona que le están haciendo el bullying. Eso afecta a bajo de peso, no venir a clases, se puede causar hasta la muerte. Y mi conclusión es que no hagamos más bullying dentro de la clase. El bullying no es muy bueno ya que el alimento más fuerte siempre gana. Aunque uno sea más grande no tiene derecho a abusar de otro que sea más pequeño. El bullying está prohibido en las escuelas porque los niños vienen a estudiar y no a pelear. Yo encuentro que está malo hacer bullying debido a que uno no debe juzgar a la persona por su apariencia física, en especial si es nuevo o uno no lo conoce. Hola, soy Mel Návalon y estoy en contra del uniforme escolar porque los niños mejor que elijan su ropa porque a veces los niños no tienen el uniforme y los castigan. Y estoy en contra del uso del uniforme escolar porque sería mejor si nosotros pudiéramos coger la ropa y que viniéramos con el uniforme en ocasiones especiales. Estoy en contra del uso del uniforme escolar porque sería mejor que los niños vinieran con cualquier ropa y de calle. Yo estoy en contra porque cuando tenemos un evento importante en el colegio, nuestro uniforme puede estar sucio o manchado o incompleto. En otros lugares del mundo, por ejemplo como en México, los uniformes se ocupan en días en actos o en días especiales. Yo estoy a favor del uniforme escolar porque tenemos que venir con el uniforme escolar completo porque el uniforme representa nuestro colegio y el signo que nosotros somos del colegio.